Tuvimos hasta el mes de octubre el cierre de la etapa de pagos a los 6500 esbraceros que fueron pues validados como beneficiarios del programa y posteriormente en el mes de noviembre se lanza una nueva relación de beneficiarios, de 412 beneficiarios. Estamos en ese proceso de pagarles, la semana pasada ya nos quedan alrededor de 290 pendientes de pago pero que estamos con el apoyo de las autoridades municipales pues tratando de localizarlos, ubicarlos a efectos de orientarlos y que se presenten a realizar su cobro. En este caso de los 412 nuevos beneficiarios pues va a ser una derrama de poco más de 16 millones de pesos. Entonces estos 412 son los últimos que deberán ya de liquidar de toda la lista que hay de Durango? Bueno son los recientes y ahorita precisamente estamos abocados a su localización para poderles entregar su apoyo que asciende a 38 mil pesos para cada uno de ellos. ¿En el caso de las correcciones de datos de las actas de nacimiento los beneficiarios están haciendo esto? Sí. ¿Y han fallecido? Sí, en el caso de corrección de datos llevamos aproximadamente 19 casos que estamos gestionando ante el Fideicomiso en México para hacer esa corrección de datos y hacer efectivo su pago. Lo mismo ocurre en la sustitución de beneficiarios de aquellos esbraceros que lamentablemente fallecieron pero que queda el cónyuge o los hijos estamos también haciéndose trámite de cambio de beneficiarios.